El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de esta estación o de la cadena Telefutura. El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de esta estación o de la cadena Unimás. El programa anterior fue un programa comercial pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de esta estación o de la cadena Unimás.